Buenas y bienvenidos a la tercera banda de la expansión de Dragonfly llamada Amir Drasil la esperanza del sueño. Como de costumbre vamos a resumir y repasar todos los encuentros vistos desde el PTR para que una vez abierta esta banda tengamos una idea muy aproximada de cómo funciona cada encuentro. Continuamos con Arderón, el nuevo señor del fuego que ha desatado el poder de las tierras de fuego para expandir sus dominios y antepenúltimo ya de la banda. Este encuentro se compone de dos fases claramente diferenciadas, una primera donde lidiaremos con él directamente compartiendo detonaciones y esquivando charcos y una segunda donde irá al medio y deberemos sortear sus halos de fuego además de aprovechar para hacerle daño extra. Dicho esto vamos con la primera fase donde tenemos dos habilidades principales. La primera marca de condenación, la más importante, que marcará al tanque con una gran detonación. Esta la deberemos compartir con la mitad de la banda previamente seleccionada ya que será mucho daño para el tanque solo. Además es necesario porque cubrir esta habilidad no se aplicará marca de condenación que explicaremos después en fase 2 y si no la tenemos no podremos pegar con daño extra ni sanar de forma extra. Una vez suceda esto todos los jugadores que cubrieron este ataque recibirán un escudo de absorción que deberemos sanar rápidamente dejando tras eso una detonación en el suelo que deberemos esquivar. Por supuesto solo podremos cubrir una vez por fase ya que marca de condenación dejará un perjuicio de 500% de daño frente a esta habilidad haciendo que si entramos en dos muramos al distante. La segunda, que sucederá prácticamente después, es la habilidad recalentado haciendo que la mitad de la banda de forma aleatoria detone con un área pequeña, teniendo que separarse. Estas dos habilidades serán lo principal de esta fase. Mientras, tenemos por un lado Geysers de Lava que sucederán después de este combo. Nada más detonar aconsejamos ir todos juntitos al borde de la sala y al hacer esta habilidad dejará cerca nuestra o debajo nuestra charcos de magma durante el resto del combate, por lo que cuanto más cerca estemos y más juntos los dejemos, más sala tendremos después. Y por otro lado, Arderón, solo por existir, hará daño masivo cada tres segundos a toda la banda con la habilidad calor virulento. Visto esto, resumiéndolo un poco todo, tendremos un combo de detonaciones donde deberemos compartir el daño con la primera mitad de la banda, luego ronda de Geyser de Lava y un segundo combo de detonaciones, donde estaría el segundo tanque y la otra mitad de la banda. Tras esto, pasaríamos directamente a la fase 2. Al entrar en esta fase, Arderón nos empujará y tendremos la razón por la que es importante que todos cubran la detonación de fase 1. Si lo hacemos y tenemos el perjuicio de marca de condenación, ahora saldrán 5 orbes que solo verá ese jugador y de cogerlos aumentará el daño en 20% y la sanación en 10% durante 20 segundos por orden. Es decir, que si cogemos todos y deberemos, ganaremos un 100% de daño y 50% de sanación extra. Por otro lado, si esos orbes llegan a Arderón, este ganará un 1% de forma permanente por orbe hasta el final del combate. Hay que recalcar que si morimos en este momento, todos los orbes le llegarán a él. Obviamente, si lo cubrimos fase 1 tampoco saldrán orbes y no podremos potenciarnos. Con esto comentado, ahora tendremos el mismo daño automático de fase 1 de calor virulento, pero en vez de suceder cada 3 segundos, sucederá cada segundo en esta fase 2, además de una sucesión de círculos que se activarán y desactivarán de forma aleatoria. Deberemos por un lado evitar que nos golpeen y por otro aprovechar el máximo de daño en Arderón para bajarle la mayor cantidad de vida posible, con el daño extra de los orbes. Una vez acabe su canalizado, volveremos a la fase 1, ganando a Arderón un 10% de daño permanente, que acumulará tras cada fase 2. De hecho, tiene un enrage en el que si acumula 4 cargas de este tipo, automáticamente nos matará. Dicho todo esto, como podemos ver, la mecánica es bastante sencilla en su conjunto. Dividir la banda para cubrir ambas detonaciones de tanque, evitar las pequeñas entre nosotros, dejar los géiseres de lava juntitos, ya que nos iremos quedando sin zona, y en fase 2 coger nuestros orbes y darle con todo a Arderón mientras esquivamos los discos. Es claramente un check de equipo, ya que es el antepenúltimo encuentro de la banda y habrá muchísimo daño. Con esto visto del modo normal, el modo heroico modifica algunas mecánicas para hacerlo más agresivo en cuanto al daño de banda. Comenzando con la fase 1, en primer lugar, el tanque gana un perjuicio tras cubrir su detonación, de tal forma que deberá alejarse lo máximo posible de la banda. Tras unos segundos, detonará con secuelas abrasadoras a todos los jugadores, reduciéndose ese daño cuanto más se aleje. Además, las detonaciones individuales de recalentado harán que tras detonar salgan varios torbellinos en direcciones aleatorias, que harán bastante daño si nos toca. Hay, en definitiva, muchísimo más daño en esta fase 1, y el principal problema será cubrir tanto daño por parte de los sanadores. Pasando a la fase 2, por un lado tendremos muchos más anillos activos a la vez, haciendo que aprovechar el daño de los orbes a veces sea complicado, ya que como vemos prácticamente no nos darán tregua. Y por otro lado, ahora el daño de calor virulento, que ya sabemos de normal que en esta fase 2, en vez de hacer daño cada 3 segundos, lo hace cada segundo, además añade en esta dificultad un aumento de 50% de daño extra. Los sanadores deberán aprovechar la sanación extra de los orbes o la banda recibirá tanto daño que no podrá aguantarlo. Es un combate muy duro, que nos abrirá si lo superamos camino al penúltimo de la banda y casi a la recta final de Amir Drassil. Y poco más, esta sería la vista previa del encuentro contra Arderón, vista desde el PTR, tanto para normal como para heroico. Espero que os haya resultado ayuda a esta guía rápida de la nueva banda y continuaremos con el resto de jefes hasta tenerlos todos. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!